Miren, les presumíamos hace rato que la verdad es que hay harto que hacer en la capirucha Tanto que luego se abruma uno y pues se queda mejor en camita Una de las ciudades con más teatros y museos No hombre, pero mire aquí, Brenda Galicia nos viene a sonsacar Órale va que todo Párense de la cama, méndigos Sonsacarlos y además gratis A eso me gusta más, bravo Sabroso Espéranos tantito, Brenda Te está fallando tu micro, mi querida Brenda Ahora sí El Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Morcivais nos ofrece una... Tampoco se escucha, entonces vamos a hacer aquí una cosa, mi querida Brenda Me voy a sentar a tu lado y hablarás por este micro Ay, papá El Museo del Estanquillo Que no te le repegues Que ya se escuche el de mano Esto, perdón, es en vivo esto, mi querida Brenda ¿Tú qué te le querías arrimar, baboso? A ver, que en el Museo del Estanquillo Sí, hay una exposición en donde vamos a hablar sobre el tema de la caricatura y la revolución mexicana En tiempos de Ricardo Flores Magón Entonces está buenísima porque vamos a ver a través de imágenes, fotografías, litografías, mucho de la historia de la caricatura El anarquista de México Exactamente En los tiempos revolucionarios Oye, y pues son las colecciones del maestro Monsivay Exactamente Pero además la curaduría está padrísima porque no estamos hablando solamente de, vamos a hablar específicamente de la caricatura en aquellos años Si no estamos hablando desde el virreinato ¿Cómo es que a través de las imágenes, la curaduría de Rafael Barajas del Figón está buenísima? Porque cómo es que a través de las imágenes en el siglo XVI se buscaba permear a la sociedad a través de ideologías y a través de dogmas Entonces, sí es cierto porque se descubre que las imágenes eran preponderantes para hacer lo que descubrimos como soft power O sea, este poder suave porque decían, oye, es que es imposible que podamos siempre estar resistiendo a la guerra Y la gente tiene que quedarse calmada en algún momento Pónganle que los conquistamos de la mano de la guerra y de la mano de cosas que son pues nocivas para la ciudadanía Pero la gente tiene que calmarse y lo pueden hacer o se van a calmar a través de la ideología Si nosotros conquistamos a alguien ideológicamente, es mucho más sencillo que después puedan seguirnos Y entonces todo comienza con el virreinato Y la caricatura siempre además fue un desfoque Exactamente Fue como la válvulita de la olla express Fue la válvula de escape Hasta la antigua Roma Miguel Hidalgo y Costilla fue uno de los primeros que realizó publicaciones desde la insurgencia Después en 1874 hubo una segunda en donde en ese año específicamente fue la primera revista que se hizo En donde había sátira, porque entonces en las épocas de Hidalgo solamente existía como un tema histórico y de crítica Y la sátira fue hasta 1874 Uy, pero uno aprende más con la sátira Exactamente, entonces la sátira lo que hace es que nos da risa, nos provoca tal vez coraje Y entonces sin quererlo estamos involucrándonos en la retórica que se está mostrando Entonces me parece fundamental, si ustedes quieren conocer la historia de México a través de estas imágenes Pueden hacerlo, además es una exposición en donde también nos va a llevar hacia los lugares que dan origen a la sátira En imagen como Inglaterra, como Francia Francia, en Francia se dio Sí, además sí, los son los franceses Y le siguen y por eso habido hasta atentados contra ellos Sí, atentados contra ellos Últimamente, sí Entonces, bueno, si tenemos grandes historias y aquí en México, por supuesto El acceso es completamente gratuito, lo pueden ver este fin de semana de 10 de la mañana a 18 horas Y luego, ¿por qué no irse a tomar un cafecito a la terraza del Museo del Estad? ¡Ay, está de bonita! Y desde ahí se ve una de las esquinas más bonitas del centro histórico ¿Está madero? Y no, y está ahí un lugar donde se arreglaban relojes que tiene un reloj gigante Tiene mucha historia esa esquina Tiene mucha historia, entonces si se quieren tomar fotos después de haber ido a la exposición O disfrutar de este maravilloso espacio, pues vayan, el acceso es libre y lo pueden visitar el fin de semana Ya va, así es que bueno Apuntado Ahí está, Museo del Estadillo Palomeado Palomeado Segundo, el lunes es el eclipse Ah, bueno Y entonces, pues desde 1991 que no nos tocaba un evento como este Entonces, lo que vamos a hacer es disfrutarlo en Ciudad Universitaria En donde se van a realizar estas visorías del eclipse Y además también vamos a tener un programa de actividades En donde se presentará Daniela Espala, que es una cantante argentina Que ha tenido mucho éxito, canta bellísimo con música Y antes de Daniela se van a presentar otras bandas Y vamos a tener meditación con música, vamos a tener un espacio de reflexión Un picnic y además un espacio de una charla De por qué es tan importante este evento astronómico ¿En qué parte de Ciudad Universitaria? En las islas de Ciudad Universitaria Pues donde más charlas Exactamente En las islas, donde se arma bonito la gente Claro, ahí está Y ahí van a estar dando gratis En la primera parte de la mañanita Los lentes También en el Poli, ¿verdad? También en el Politécnico Claro, y en el Planetario Sí, en el Planetario Luis Enrique Herro también En varios lugares, incluso en la Universidad Iberoamericana También se va a realizar un ejercicio de visorías Les recomendamos que visiten las páginas de las universidades Donde ustedes puedan verlo Saber cuál le queda más cerca, ¿no? Exactamente Palomeada también Pero Seú lo que tiene es que es toda de las actividades artísticas y culturales Entonces ya está súper palomeado Y tercera actividad, bueno, de esto el acceso es completamente gratuito Y la última actividad es un taller de botánica creativa Que se va a impartir en el Jaro de Oriente Eso me interesa Todos los viernes del mes de abril ¿Qué tipo de hierbas tenemos? No, este quiere sembrar hierba que da risa Exacto Pues como saben, la botánica es el estudio de las plantas y su funcionamiento Pero no las plantas del pie Pero en esta ocasión No, es así, no Pero en esta ocasión vamos a encontrar Vamos a localizar, identificar plantas Y vamos a utilizarlas para cosas creativas Puede ser imágenes, a lo mejor dibujadas Como lo podemos ver de pronto en pantalla O también cartitas Hay una hierba que me sirve mucho para cosas creativas ¿Eh? Sí, sí No, no Ay, charro No, en serio, para hacer figuras, cuadros Ponemos la ciencia que estamos haciendo Por ejemplo, una pintura Y le podemos poner plantitas, separadores Este, cubre Qué bonito Celulares, todo lo que ustedes puedan hacer Y lo van a impartir los viernes del mes de abril En el Faro de Oriente El acceso es gratuito Hay varios horarios Consulten los horarios En las redes sociales de Faro Y uno puede llevar la plantita que quiere en mi cara Exactamente Y si no, también ahí te dan la planta Todavía se usa esto de poner así la hojita en el libro Exacto, es de lo que te van a enseñar Y a veces le ponen resina Y puedes hacer como hasta llaveros Regalitos Es precioso Bastantes cositas Entonces, es para toda la familia No hay edades Si pueden ir, el acceso es gratuito Y consulten la página de los Faros Para que puedan tener más información de todo Gracias, Brenda No, Brenda Ahora sí, ya no hay pretexto No, que Bárbara Y de para todos los gustos Para todos Brenda Galicia Q1 Y ahí sigan con más actividades Porque el lunes vamos a tener una transmisión especial del Eclipse Aquí en Capitán Si no tienen lentes Si no alcanzaron Véanlo por televisión Más seguro Más seguro En redes sociales Porque nos toca la mañanera Y pues no podemos interrumpirla Pero en redes sociales sí Ahí está Muchas gracias, Brenda Te puedes poner a cantar tú, Brenda Si no nos alcanza para ir